Buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Queridos hermanos, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Sí, para nosotros, el Evangelio de Partia, entre los 700 Evangelios borrados y tapados, es importante por su clara visión de dos espíritus, del espíritu de Cristo, del puro amor, del Padre del puro amor, espíritu omnibueno y espíritu oscuro, el Dios juzgador, todopoderoso, este enfrentamiento. Y los personajes de Biblia fueron escogidos de Evangelio Parto y adoptados a su manera en un nuevo mito de fariseos y podríamos ver cómo tergeversa este espíritu la historia, cómo da vuelta y hace todo lo contrario para indicar el camino falso, la espiritualidad falsa y el Dios falso como orientaciones para toda la humanidad. Hoy nos vamos a parar en algunas páginas de este maravilloso Evangelio, de este pergamino de Partia. Y sabemos que el reinado parto es un gran retorno a la pureza en general. Sabemos que las civilizaciones bondadosas y puras traían la pureza, la bondad, la unión, armonía, prosperidad y qué ha pasado con cristianismo, con religiones abránicas de hoy en día. Vemos que han dado un giro tan grande, tan enorme, que se puso todo al revés. Tergeversaron a Cristo, tergeversaron a Dios y el camino que ellos abrieron es callejón sin salida hoy en día. Entonces, nos quedamos en la historia de la infancia de Cristo. El año 12, después de nacimiento, al trono de Partia asciende uno de los parientes más cercanos de María, su tío, de la familia de los Artabani. Y el joven recibe la mejor educación de la corte, formándose en diversas conciencias espirituales y laicas. Sí que se abren muchas posibilidades e incluso en la Niza Dorada tiene a su disposición la biblioteca Parta, una de las más ricas del mundo, famosa biblioteca de Babilonia. Pergaminos de Babilonia o de Egipto, de antiguas culturas, enriquecen muchísimo a Cristo, enriquecen los pergaminos de Zoroastrismo. Aquí, por primera vez, el joven Cristo conoce sobre el aposento, sobre el teomatrimonio, sobre la escalera de la divinización. Y es magnífico, magnífico. Un periodo histórico, el espíritu de Roma cada vez pierde más su importancia entre los partos y empieza a florecer, a desarrollarse el imperio parto. De los 12 a los 30 años, Cristo pasa la mayor parte de su tiempo en la academia de Sipar. Además de Gabriel, que sabemos ya de la historia, que no era este ángel que apareció a la Virgen María y comentó que conceberás inmaculadamente, sino que es un anciano blanco, un maestro. Además de Gabriel, en la educación de Cristo estuvo involucrado el rector de la Academia Espiritual de Sipar, el anciano Minart. El nombre Minart se compone de Miné y Arta. Miné, el amor superante, el amor divino, y Arta, Arta de los estatutos bondadosos. El maestro Minart fue amado por Cristo. A la edad de 70 años parecía joven, estaba lleno de luz, radiante, amabilidad, amor. No había nada autoritario en él. La historia nos cuenta que cuando Cristo tenía 20 años, él conoció a Vesta original de la cultura anterior. 500 años antes de Cristo era zoroastrismo y partía, bebía en mayor parte de estas fuentes zoroástricas. Nosotros no vamos a parar mucho de estos sagrados pergaminos. Yo he escogido algunos puntos de la Vesta para entender su misterio. En su momento, el bien triunfa sobre el mal con las llaves doradas de la sabiduría. Recuerda y ten en cuenta para ti como ley eterna. El bien se personifica en la divinidad amorosa y el mal en el dragón misántropo. Así son primeros enseñanzas de la Vesta. Y después, en desarrollo, dice, las buenas divinidades y el buen padre son inocentes y ajenos al mal. El dragón no conoce el bien y usa el lenguaje del mal. El buen padre no conoce el mal y derrota al dragón con el lenguaje del bien. Aquí vemos enseguida y comprendemos que hay enfrentamiento entre dos universos. Y Cristo comprende que hay un enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal en la tierra, en el corazón de cada ser humano. Las divinidades tienen la misma naturaleza que el hombre. Se diferencian de las personas por un mayor grado de pureza. Cuanto más alaben a la Inmaculada Concepción, más cerca estarán del mundo divino. Así, escogiendo de diferentes partes de la Vesta, comprendemos la profunda enseñanza donde el ser humano, al aprender esta Vesta, ya se rige por los estatutos del buen universo. Y seguimos. El bueno siempre escucha la voz de la divinidad que resuena en el corazón. La voz de la conciencia puede apagarse, quedarse dormida, pero es indestructible. Que consolamiento puede recibir un alma, aunque esté caída y hizo errores en su camino, pero recuperación y perdón del buen padre siempre está cuando puede cambiar y corregir su camino a la persona. Apoya el bien y la verdad, así se destruirá el mal con todas sus mentiras. La voz de la conciencia, la voz de la divinidad en tu interior, la palabra pura del Espíritu Santo, sugiere buenos pensamientos, expulsa los malos. Qué importante para nosotros tomar en serio de estas escrituras sagradas de la Vesta original, como tan simples parece, buenos pensamientos, buenas palabras, buenos actos. Qué importante practicarlo, ponerlo como una orientación, un polo norte para nosotros y seguir estas hermosas indicaciones. Si estás lleno de buenos pensamientos, buenos sentimientos y buena conciencia, el mal desaparecerá junto con la lujuria y la racionalidad. El gozo abarcará todo tu ser y te elevará de la tierra al cielo. Así es como encontrarás la felicidad eterna. Yo aquí veo también mucho que hablaban los cátaros y sí que, como explica la enseñanza sobre el remodelado de adaptación, cuando el ser humano pierde la conexión con la divinidad, con el prójimo, con el espíritu omnibueno, con la naturaleza, que el corazón empieza a cerrarse y se abren dos fuentes prohibidas en el ser humano, con la racio y pasiones bajas. Vemos que justamente se divide y estos polos hoy en día dirigen a la persona. La persona se hace poseída por sus pasiones bajas y justifica todo el mal con la racio. Y vamos a otra página de la historia. Cuando Cristo tiene 27, 28 años, al preparar a Cristo para su misión, bondadosísimo Minard le enseña, según los conceptos judíos. Aquí yo quiero explicar sobre qué va a abrir Minard, porque las hermosas páginas de esta biblioteca de Babilonia y otros pergaminos fragantes que estudia Cristo en este periodo de su educación. La mayor parte es sobre la historia verdadera de la humanidad, de las civilizaciones bondadosas, de las culturas de buena gente. Y aparte de esta enseñanza de las buenas civilizaciones, ya les preparan para comprender la cocina del enemigo, las fuentes del mal y del espíritu oscuro. Entonces, Minard le dice, Según los conceptos judíos, la tarea del hombre es liberarse del pecado, que supuestamente percibió después de la caída de la primera pareja en el paraíso. La Torah enseña que esto se puede hacer a través del sacerdocio institucional, el sacrificio de sangre, el asesinato de un ser inocente. El mal es redimido por el mal aún mayor. Imaginemos que para liberarse de los pecados, los rabinos indicaban a la gente, depende del grado del pecado, qué tienen que sacrificar. Debe derramarse sangre de un ser inocente, un ser puro. Recordamos la historia de Abel, que hizo el mismo error y al violar estatutos del buen universo, fue matado directamente por su hermano Caín. Y así empieza a fortalecerse la rama de los Caínitas, que son lobos con piel de oveja. Y es otro espíritu y otros conceptos. Para nosotros el Evangelio de Parque es muy claramente explica sobre este enfrentamiento de dos espíritus, dos dioses, totalmente diferentes. ¿Vale? Sí. Esta doctrina de sacrificios sangrientos es muy importante comprender de qué espíritu viene porque en origen los sacerdotes rabinos judíos pedían a su pueblo que sacrificaran para expiar sus pecados y esta era una de las bases de su espiritualidad. Hay que comprender qué espíritu tienen porque luego esta misma doctrina la utilizan con Cristo y la hacen pasar por un sacrificio que es el que va a expiar ya no los pecados de unos ciertos personas, sino va a expiar a la humanidad. Y esta es la razón por la cual se dice en la religión que Cristo vino a la Tierra. Ese es el objetivo, no nos engañemos. Nos han dicho que Cristo vino a la Tierra para expiar nuestros pecados a través de su sangre. Ellos lo matan, lo asesinan y eso significa que nosotros estamos salvados. ¿De qué espíritu viene esto? Y poner en contraposición la versión original, el mensaje prístino, inmaculado inmaculado en los marcos del zoroastrismo original de Partia, de donde venía Cristo y su misión real en frente a esta misión expiatoria de los pecados a través de la sangre que tergiversaron los escribas y los fariseos judíos y romanos después. Cuando hablamos de los cátaros, los cátaros conservaron a través de los siglos la versión del Cristo auténtico que había venido a la Tierra no con la intención de expiar con su sangre, no venía a entregarse a los rabinos para que lo juzgaran por alta traición y lo crucificaran, sino su misión era liberar al mundo de todas las formas del mal. Esta era la misión de Cristo, eliminar el mal de la Tierra y de la humanidad. Y esto se puede hacer con la sabiduría que ya se ha comentado antes, él adquirió de los misterios más profundos de la Tierra, cómo sabía, conocía que el mal no era parte natural del ser humano, que era un remodelado, una introducción ilícita de partículas oscuras, reptiloides, que se hicieron y que tenía y que tiene son reversibles y que es reversible. Y en esto se fundamentaba la misión de Cristo en Jerusalén, llamando al mundo a la bonomización, a la iluminación, a través de la purificación del mal. Entonces, estos dos puntos de vista diferentes, porque aparentemente los cátaros también hablaban de Cristo, pero es acaso el Cristo romano, acaso similar al Cristo que hablaban los cátaros. Decimos desde el catarismo que el Cristo romano no es tanto un Cristo o otro, sino la antítesis de Cristo. Es el contrario. Podríamos llamarlo anti, pero sobre todo tener en cuenta que comprender la versión real de Cristo, la que no fue censurada por la Inquisición, la que la Inquisición perseguía, la que no quería que se conociera, por la cual mataron a muchas personas, llamaron herejía. Necesitamos comprender esta tergiversación tan profunda porque es el origen de los males que está padeciendo la tierra hoy, que tanto se están manifestando. Está subyaciendo espiritualmente este crimen que hicieron los rabinos de convertir a Cristo en Hijo de Jehová, en convertirlo a esta espiritualidad del Espíritu Malo que estaba reinando ocultamente en ese momento en Jerusalén. Por tanto, la restauración de Cristo hacia el zoroastrismo parto en los marcos del buen padre Ajura Mazda, del padre que no tiene mal en sí, que no encierra ni una sola parte de mal, recupera la versión del árbol bueno que da buenos frutos. Si de un árbol malo no puede salir buen fruto, es necesario extirpar ese injerto que se hizo adscribiendo a Cristo a las a los límites del Antiguo Testamento en general con la religión de la Torá, con las leyes, la legislación de Moisés y que posteriormente en Roma se lo cristianizó pero se lo presentó de la forma más criminalmente tergiversada posible y con la cual durante dos mil años llevan haciendo y cometiendo lo que Cristo decía que no tendría perdón que es la calumnia contra el Espíritu Santo dos mil años llevan de esta tergiversación si en el corazón de Cristo empieza a arder el fuego para desenmascarar a este falso Dios el dragón que no es el padre y las personas para él no son sus hijos por eso él puede hacer cualquier cosa con ellos el Dios de los judíos registra los pecados de las personas como si fueran deudas por lo que exige una expiación sangrienta más pecados más sangre entonces otra vez repasando esta esta horrorosa enseñanza de la iglesia negra la base de la predicación de Cristo no es la expiación de los pecados con sangre como se le atribuye sino la concientización del amor del Padre y reconocimiento nuestro reconocimiento como hijos como hijos divinos de nuestro bondadosísimo Padre Jehová presupone un abismo entre él y las personas y se comporta como un daeo malvado y vengativo Cristo por el contrario trata de despertar el sentido de que todos los hombres son hijos e hijas divinos divinidades potenciales mirad es totalmente indescriptible digamos ya hemos encontrado una fuente tan clara de ver todo que realmente toda la historia que llegó y todo que está grabado con sangre fuego en corazones de los cristianos y de todos que profesan la fe abrahámica se hicieron esclavos de Dios los pecadores imperdonables que tienen que derramar sangre para ser perdonados y para alegrar al malvado Dios y el cielo en realidad está cerrado y sellado siguiente misión de Cristo era gran anhelo de abrir por fin el cielo del buen Padre nuestro bondadoso Padre misericordioso no sangre buscando como dice el Evangelio no sacrificio sino misericordia y esto es el motivo de Cristo para entrar en su batalla florida en la guarida de la serpiente y vencer la fuente del mal que puede ser fuente venenosa para toda la humanidad y que puede pasar un gran catástrofe que Cristo quería acabar sabemos que después la misión se traslada a su madre directamente como un instrumento más perfecto más unido sabiendo toda la importancia de todo que hace hizo Cristo en sus días terrenales hermano Gamoret ustedes tienen algo para añadir de esta parte quería leer algo muy hermoso que que ajura Mazda le dice a Cristo pero prefiero leerlo porque en las palabras de padre Juan se comprende mucho mejor y está como más hermosamente expresado le dice hijo mío hubo una vez en que en la tierra no existía el mal creé un mundo hermoso y lo llené de buenas personas animales aves y flores un concilio de buenas divinidades gobernaba el mundo las divinidades habitaban pacíficamente entre las personas obsequiándoles luz las personas estaban llenas de gratitud y amor recíproco la oración contemplativa se extendía sin fin ve a Jerusalén el estado mayor del dragón y entrégale a las almas humanas la imagen del amor del padre que se te ha revelado el mal en el mundo no es causado por el pecado sino por la falta de bondad y amor el culpable de la multiplicación del pecado no es el hombre sino el dragón que trajo el mal al mundo te fortaleceré contra el mal soportarás la cruz y después de muchos esfuerzos saldrás victorioso de la muerte y del mal explícale a los judíos que la tierra está gobernada por los eternos estatutos celestiales de Arta y no por las cláusulas draconianas descubre la imagen del padre tal como lo conoces devuelve al mundo la perspectiva de la divinización como un camino prohíbe el mal en todas sus formas incluyendo la visión del mal en el prójimo los malvados los malvados me ofendieron a mí porque hacen ver el asesinato de personas y seres buenos e inocentes como la voluntad del altísimo mientras que el lugar de la buena luz de la verdad esté ocupado por la mala voluntad de un juez vengativo no habrá paz en la tierra las mentiras y el mal son el lenguaje del dragón el dios de los buenos habla desde la verdad y la bondad las personas no nacen pecadoras en el segundo nacimiento se convertirán en santos y alcanzarán el nivel de divinidad amense unos a otros porque ustedes son un todo único tienen un mismo destino yo cuando leo estas palabras tal y como está escrito por Juan de Sangrial en este libro que saldrá próximamente de verdad aquí está muy bien explicado prácticamente todo como de un mundo original bello prístino el dragón introdujo el mal en la tierra pero como el padre Ajura Mazda le explica a Cristo que esto es todo humo es todo un sueño es algo de lo que el alma se puede liberar y le dice a Cristo que fortalezca se fortalezca en estas batallas y que explique claramente a la humanidad quién es su auténtico padre cuál es la misión de cada alma en la tierra y cómo existe la posibilidad de verdad de volver otra vez a casa de encontrar el camino de la divinización de verdad que a mí estas palabras que he leído me encuentro el grandísimo consuelo para que las almas de verdad comprendan cuál es su propósito de llegada a la tierra cuál es la misión que tiene cada alma y Cristo en Jerusalén tenía esta misión explicar de verdad este mensaje que el padre del puro amor traía para la humanidad sí y al filo de lo que dice hermano Gamore la importancia como decía hermano Juan la importancia que tuvo la tradición de Pedro y de Pablo que fueron los autores de esta tergiversación fundamentalmente Pedro el autor de esta tergiversación terrible la más terrible de todas de adscribir Cristo a Jehová porque mucha gente entiende que Cristo es una persona bondadosa buena y lo que lee en los evangelios de la Biblia es muy bonito pero no comprende que al haberse adscrito a Jehová la iglesia tiene el poder de hacer lo que ha hecho de imponer su ley su visión a costa de la sangre de todo lo que se ha opuesto a ella y así tenemos una historia de dos mil años de derramamiento de sangre inocente de gente buena de gente que comprendió perfectamente el mensaje de Cristo pero desde la propia iglesia católica se neutralizó se extinguió todas estas llamas de amor fraterno de amor puro crístico es la clave cómo han podido tergiversar a Cristo de esta manera que lo han neutralizado lo han invalidado lo han despellejado lo han martirizado cada día que pasa es un día más de crucifixión de Cristo auténtico en el marco de estas iglesias actuales queridos hermanos pedimos disculpas por no poder pararnos mucho en las páginas de de este libro yo creo que pronto podrían mismos leerlo más profundo y sobre muchos personajes que también estaban robados por los rabinos y adaptados a su mito de Cristo judío para nosotros es importante el enfoque de salir de la hipnosis de ver con los ojos de aquellos discípulos de Cristo que llevaban dignamente este mensaje y fueron borrados de la historia aniquiladas borradas aquellos que llevaron la luz para el mundo y este punto siguiente de misma digamos cueva del dragón que podríamos o mejor desarrollar en siguiente encuentro Juan podría brevemente explicarnos sobre este momento si es un capítulo concreto del libro expresa queríamos resumir como cuando Cristo va a Jerusalén y se desarrolla su misión hace su vida pública una labor para traer iluminación al pueblo de la bondad sobre todo a través de la bondad de potenciar de hacer que a través de la bondad es como vamos a poder expulsar el mal de la tierra y también cuando él hacía esta obra y llevaba sus mensajes sus discursos causaba mucha admiración y muchos querían ser como él y le decían ¿cómo podemos ser como tú? la verdad es que la gente se amontonaba alrededor de él pero él comprendía que no podía llamar al dios judío por su nombre porque en ese momento existía un estado de terror en Jerusalén no se podía hablar mal del Sanedrín no se podía criticar y mucho menos al dios entonces visto de forma caballeresca muy intrépidamente hablaba a través de parábola y de alegorías nombrando al dios como dragón como la bestia o como la fiera pero en ese momento el grado de hipnosis era muy grande también porque el dragón no se mostraba abiertamente era todo muy oculto y los mensajes sobre iluminados suyos al final del buen padre se los atribuían eran atribuidos a Jehová aquí en este capítulo se expresa cómo era su desesperación la propia desesperación del rey de los ungidos al ver que su anhelo de iluminar a la humanidad se la atribuían precisamente a quien la estaba oscureciendo si el príncipe parto compartía en detalle las llaves doradas de la bonomización la primera de ellas era rechacen todas las formas del mal y las enumeraba el odio la lujuria el asesinato la mentira y la violencia a esto exhortaba a Cristo a hacer a la humanidad en este caso en este lugar concreto eliminar todas las fuentes del mal todas las formas del mal como algo posible y también como siguiente escalón a esto para poder lograrlo para poder conseguirlo decía y ya con esto quiero terminar yo les daré el medio más fiel e impecable que jamás le hayan propuesto antes de mí ni lo harán después de mí ninguno de los ungidos del próximo milenio ustedes deben nacer de lo alto y entrar en el seno teomaternal no hay nada más hermoso han llegado a un mundo oscuro y mixto lleno de humos venenosos solo para desdeñar sus falsas promesas y comenzar una nueva vida dentro de los confines de esta encarnación lo llamo nacer de lo alto y aquí es donde entra en en el clave la madre divina el nacimiento de lo alto Cristo no solo hablaba del padre sino también de la madre como a través de la madre divina es que se realiza este segundo nacimiento y esta posibilidad de divinización de la humanidad es impresionante es como no queremos expandirnos por mucho más hoy se puede se puede añadir muchísimo porque pero si ya hay mucha información para no sobrecargar se puede dejar pero vamos información hay muchísima si este capítulo este capítulo que habla de Cristo en la cueva de la serpiente en Jerusalén de verdad que encierra una profundidad grandísima el hermano Juan de Luz ha dado unas pequeñas anotaciones pero bueno es abre otros misterios otras profundidades que de verdad para poder explicarlas bien y adecuadamente necesitaríamos más tiempo entonces yo veo bien dejarlo aquí y la semana que viene entramos a fondo en cada uno de los aspectos de este capítulo si yo no puedo parar porque aquí cada párrafo Cristo dice Cristo dice he traído al mundo el ideal del teu hombre perfecto hombre divino solo yo su hermano el mayor para otros el más pequeño de edad nada te impide llegar a ser como yo nada te impide llegar a ser como yo buscan mi luz y bondad sigan las llaves doradas de la iluminación que yo entrego sigan las llaves doradas de la iluminación que Cristo nos entrega maravilloso que agradecemos a Padre Juan por descubrir esta hermosísima belleza de pergaminos tan magníficas que abren a nuestro Cristo nuestro bondadosísimo Padre la última verdad la importancia de madre para la humanidad este nacimiento que anhela nuestra naturaleza seráfica divina el teo hombre maravilloso pues queridos hermanos muy alegres de compartir estos folios con ustedes y para hoy nos vamos a trasladar a Santo Estar donde Cristo nos habla eternamente está unido con nosotros inseparablemente gracias a todos oyentes agradecemos fieles del camino de Cristo y de los cátaros bondadosos muchísimas gracias queridos hermanos muchas gracias abrazamos adoramos muchas gracias muchas gracias